La presentación se divide en dos partes. En la primera vamos a hablar de teoría e historia monetaria y bancaria para hacer un largo estudio, si se quiere, histórico de cómo evolucionó el dinero y la banca. Bueno, ahí vamos a hablar un poco del origen del dinero en base a Carl Menger. Vamos a hablar de cómo surge la banca. Vamos a hablar de uno de los primeros sistemas financieros internacionales que hemos tenido, o un sistema bancario que de alguna manera se fue desarrollando a través del proceso de mercado, evolutivamente, de un orden espontáneo, que ha tenido éxito en algunos países, en especial en Escocia, donde hemos visto un sistema de cómo el mercado ofrecería un sistema bancario y monetario. Luego vamos a ver cómo ese sistema fue abandonado y reemplazado por otro sistema, que es el patrón oro clásico. Vamos a hablar después de cómo este otro sistema, patrón oro clásico, fue abandonado por el pseudo patrón oro o patrón cambio oro. Y finalmente vamos a hablar del sistema actual, que es el sistema de banca central con dinero fiat. O sea, la idea es que en este proceso evolutivo, de varias etapas, podamos entender que el sistema actual que tenemos, que tiene solamente un siglo, no es necesariamente el definitivo si uno atiende que está generando varios problemas de política económica o de política monetaria y en relación con los ciclos económicos. Una vez que digamos eso, una vez que veamos esta parte, nos vamos a concentrar en qué propone la escuela austríaca para terminar con los ciclos económicos. Y en este sentido, vamos a ver algunas propuestas que sugieren sostener el sistema de banca central y analizar una alternativa. Y después, algunas alternativas que proponen terminar con la banca central y posiblemente volver a un sistema de banca libre, competitiva, como el que teníamos en tiempos pasados. Entonces, primero vamos a hablar de la regla de Hayek. Esto es decir, si tenemos un banco central, hay una regla de que Hayek sugiere que los bancos centrales debieran seguir. Y si las siguiéramos, las crisiseconómicas.com del 2001 en Estados Unidos, las crisis de Japón, la crisis subprime 2008, no hubieran ocurrido. Luego, si nos quedamos en el sistema de banca central, Hayek también nos propone otro sistema, que es la banca competitiva o la competencia de monedas. De alguna manera propone desnacionalizar el dinero, bueno, eliminar el curso forzoso, y que la gente pueda elegir qué moneda quiere para sus intercambios comerciales y para sus contratos en la economía. Luego vamos a analizar si es posible o no volver al patrón oro. Y en este sentido, lo que voy a hacer es tomar 10 críticas que expertos en teoría monetaria han formulado como argumentos de por qué no se puede volver al patrón oro. La idea es dar respuesta a esos 10 argumentos. Y una vez que lo hagamos, vamos a poder analizar finalmente las dos propuestas concretas que se proponen desde la escuela austríaca. La primera a partir de los escritos de Murray Rothbard, seguidos por Jesús Huerta de Soto, sobre un sistema de banca libre con encaje 100%. Y finalmente la propuesta de Lorenz White, Selgin, bueno, y otros autores que vamos a ir mencionando, sobre el sistema de banca libre con encaje fraccionario. Finalmente vamos a ver entre estas dos alternativas cuál sería mejor, digamos, dentro de los estudios que hemos realizado. Bueno, muchos habrán escuchado hablar ya del origen del dinero. Karmengar y en particular Hayek ha prestado mucha atención a los órdenes espontáneos, a cómo ciertas instituciones surgen del orden espontáneo. Y una de las principales teorías de los austríacos en temas monetarios es que el dinero no es una institución que haya surgido de la planificación central de ningún gobierno, sino que el dinero surge espontáneamente en el mercado. Y este ejemplo que tenemos en pantalla creo que va a ayudar a poder entender de alguna manera el origen del dinero. Entonces supongamos que Pablo tiene el bien A y él desearía cambiarlo por el bien B. Y supongamos que conoce a María que tiene el bien B pero desearía el bien A. Supongamos algunas condiciones para el intercambio, esto es que ambos tienen propiedad sobre el bien A y B. Hay una disponibilidad excedente, es decir que Pablo no pretende consumir todas sus unidades del bien A, sino que tiene unidades adicionales. Y María no pretende consumir todas las unidades del bien B, sino que también tiene unidades adicionales. Y vamos a suponer que en este caso concreto hay una doble coincidencia de necesidades. Entonces Pablo entrega el bien A y a cambio recibe el bien B. Tenemos un intercambio porque se dio esta doble coincidencia de necesidades. Ahora vamos a suponer otro caso. Supongamos que Pablo tiene el bien A pero desea el bien B y se encuentra con María que tiene el bien B pero desea el bien C. Analizamos las condiciones, vemos nuevamente que hay propiedad de ambos sobre los bienes A y B. Vemos que hay disponibilidad excedente de estos bienes, pero no se da la doble coincidencia de necesidades. O sea, por un lado, Pablo está de acuerdo, digamos, en hacer el intercambio porque quiere recibir el bien B, pero digamos que María no quiere el bien A, quiere el bien C. Entonces aquí no se da la doble coincidencia de necesidades y no se da este intercambio. Bueno, Pablo tiene que seguir buscando. Supongamos ahora que Pablo se encuentra con Ana. Él tiene el bien A y quiere el bien B y se encuentra con Ana, quiere el bien A, pero solo tiene para ofrecer el bien C. Fíjense, de nuevo, tampoco tenemos doble coincidencia de necesidades, tampoco se daría el intercambio aquí. Pero aquí hay una particularidad en este intercambio tan sencillo. Se dan cuenta, Pablo se da cuenta, que podría entregar el bien A, recibir el bien C y luego ir con María, entregar el bien C y recibir el bien B. O sea que finalmente consigue el bien que quería obtener. Ahora, ¿cuál es la particularidad que observamos en este intercambio tan sencillo? Que el bien C no fue demandado para consumir, sino que fue demandado como un medio de intercambio, como un medio que le permitía, en este caso a Pablo, encontrar finalmente el bien que deseaba. Es en ese momento que decimos que ha nacido la moneda, surge el dinero. Por primera vez en el momento a lo largo de la historia de la humanidad, donde una persona demandó un bien, no para consumirlo, sino para algún intercambio posterior, digamos, a cambio de un bien que pueda ser un poco más líquido. Si vamos a lo largo de la historia monetaria y bancaria, lo que vamos a encontrar son distintas mercancías que han jugado esta función de dinero. Por ejemplo, el azúcar en el Caribe, el ganado en Grecia, el cobre en Egipto, las sedas en Persia, los clavos en Escocia, las piedras talladas en África, los cigarrillos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Son todos ejemplos de mercancías que la gente demandaba no porque ellos mismos querían consumirlos, sino porque tenían mayor liquidez, mayor demanda, y había cierto uso generalizado, por el cual la gente demandaba estas mercancías para sus operaciones de intercambio posteriores. Menger explica que estos bienes constituían e incluso siguen constituyendo hoy día los principales artículos del comercio y que, por tanto, y al igual que en el caso de las pieles entre los pueblos cazadores, tenían la máxima capacidad de venta. El término que introduce aquí Menger, además de la idea de que el dinero surge del orden espontáneo, es la idea de que el dinero tiene que ser líquido. La idea es que tenga cierta aceptabilidad en el mercado. Uno puede observar que a lo largo de la historia de la humanidad, en distintos lugares, sin relación clara entre sí, los metales preciosos jugaron el rol de dinero. Es decir, por alguna razón, el oro y la plata cumplían mejor la función de dinero que las otras mercancías que recién mencionábamos. Y en este sentido, hay algunas características deseables que el dinero debería tener. Puede ser el uso generalizado, el oro y la plata tenían esta condición, la gente los aceptaba a cambio de las mercancías que tenían para ofrecer. Eran divisibles, es decir, cuando el oro y la plata son amonedados en determinadas onzas de oro, digamos que son divisibles en unidades. Por ejemplo, las cabezas de ganado tenían una complicación en este sentido. Eran homogéneos, cuando el oro y la plata son amonedados, de nuevo, tenemos unidades que son homogéneas entre sí. Aparece la transportabilidad, que se podía transportar oro y plata en monedas más fácil que está transportando cabezas de ganado o grandes sacos de sal, cacao, que se hayan utilizado también como dinero. El oro y la plata, quizás una de las condiciones más importantes que tenemos es la durabilidad. Esto es, no se deprecia con el tiempo o al menos no tan rápido como otras mercancías. También tenemos la estabilidad en el precio. Si bien es cierto que el oro y la plata también, el precio del oro y la plata varía con la oferta y la demanda, digamos la oferta al estar limitada por los descubrimientos de oro era muy poca la inestabilidad que podíamos observar con sistemas de patrón oro y finalmente la dificultad de falsificación. Ahora, ¿cómo surge la banca? El oro y la plata era difícil de ser trasladados de un lugar a otro, entonces lo que surge a lo largo de la historia bancaria es ciertas instituciones que cumplen el rol de casas de depósito. La gente deposita el oro, deposita la plata y las casas de depósito a cambio entregan ciertos recibos por el oro depositado. Y aquí había un contrato de custodia, uno solamente depositaba el oro y la plata y recibía unos recibos que podían empezar a jugar un rol de billetes, pero al principio eran solamente recibos. Cuando yo necesitaba hacer algún pago, de repente iba, presentaba el recibo, me devolían el oro y con el oro y la plata podía ir y hacer un pago determinado. Estos billetes en sí mismos los podemos llamar o recibos, los podemos denominar o Mises los suele denominar en sus libros sustitutos monetarios perfectos. O sea, eran iguales al dinero físico, al oro y la plata que había, digamos, al metal. No había diferencia entre el billete y el metal que estaba depositado en la casa de depósito. Al principio, estos sustitutos monetarios perfectos eran nominativos, es decir, por ejemplo, Adrián depositó tantas onzas de oro en un banco y yo volvía con mi recibo y como estaba mi nombre me devolvían el oro cuando yo presentaba el recibo. Los sustitutos monetarios perfectos. Con el tiempo se dieron cuenta que era mejor que el billete dijera al portador. Entonces, que cualquier persona que tuviera ese billete se presentaba al banco y podía retirar el oro. Es en ese momento en el que el billete o el recibo pasa a ser un billete bancario. Es decir, que ya el oro queda en el banco depositado y la gente puede hacer pagos a otras personas con esos mismos billetes. Esos billetes empiezan a circular y a jugar este rol de dinero y la gente los acepta porque sabe que cuando va al banco el oro y la plata están ahí esperándolos. a medida que se da este proceso espontáneo ya desde el origen del dinero por distintas mercancías hasta el origen de la banca y cómo la banca se va desarrollando la gente cada vez confía más. Los bancos construyen reputación cumplen a los contratos bancarios que se van realizando y entonces responden a las necesidades digamos a devolver el oro cada vez que alguien lo requiere. Entonces la gente cada vez confía más y por un largo tiempo varias décadas el oro y la plata quedan depositados en estas casas de depósitos o primeros bancos y quedan ahí digamos sin que nunca nadie los retire. No pasa mucho tiempo hasta que los banqueros a través de la ley de los grandes números una ley estadística se dan cuenta que si a lo largo de tantas décadas nunca han retirado el dinero posiblemente no lo vengan a retirar nunca más. Entonces les surgió la posibilidad de empezar a prestar ese dinero que había sido depositado o por ahí empezar a imprimir más billetes bancarios que los que tenían respaldo en metales. Entonces empiezan a crear más crédito empiezan a de hecho podríamos decir que cae la tasa de interés producto de esta posibilidad de prestar más crédito que el que prestaban antes. Al principio operaban con un 100% de encaje después empiezan a operar con lo que podríamos denominar el encaje fraccionario o sea alguien deposita algo en mi banco y yo puedo ese dinero en lugar de haberlo ahí guardado hasta que lo vengan a buscar prestárselo a otra persona siempre y cuando tenga una gran proporción o una parte digamos de lo que me han depositado voy a poder responder a las necesidades de la gente del dinero que ha depositado pero funcionaba bien digamos. ¿Cómo es que esto funcionaba? Bueno, vamos a ver que si hoy en día esto es medio difícil de pensarlo si no estudian economía o no han estudiado historia monetaria y bancaria porque hoy en día tenemos un banco el Banco Central de Guatemala por ejemplo aquí que es el único que es el único emisor de dinero y de hecho hace poco he visto una publicidad donde con mucho orgullo el banco dice somos los únicos capaces de emitir dinero bueno hace muchos siglos esto no era así había muchos bancos privados que recibían oro o plata y emitían billetes ahora la moneda en sí seguía siendo el oro y la plata vamos a decir oro a partir de acá para simplificarlo la única moneda era el oro los billetes bancarios eran recibos por ese oro entonces vamos a suponer que el Banco A el Banco B y el Banco C cada uno va a imprimir sus propios billetes si el Banco A emite billetes de su propia denominación van a ser los billetes A el Banco B imprime el billete B y el Banco C imprime el billete C ahora ¿cómo opera un sistema competitivo de este tipo? cuando el Banco A imagínense recibe oro e imprime billetes A esos billetes A empiezan a circular y puede ocurrir por ejemplo que el el que hizo el depósito de oro en el Banco A le pague a alguien por alguna operación de intercambio algo digamos y le paga sus billetes del Banco A supongamos que esa persona que recibe los billetes tiene cuenta en el Banco B o C o en los dos entonces lo que va a ocurrir es que esta persona que recibió los billetes va a ir al Banco B y va a depositar los billetes del Banco A ¿qué va a hacer el Banco B? va a ir a decirle al Banco A bueno mira aquí tengo billetes de tu denominación por favor devuélveme el oro que te han depositado a cambio de estos billetes de hecho los billetes por muchísimo tiempo decían este billete equivale a tanta cantidad de onzas de oro entonces ahí estaba digamos el contrato en el mismo billete que uno estaba presentando ante el banco ahora ¿qué pasaba a medida que la gente o los billetes el Banco A el Banco B y el Banco C imprimían nuevos billetes imagínense que el Banco A imprime más billetes que los que tiene de respaldo bueno esos nuevos billetes que imprimía el Banco A empezaban a ser de a poco depositados en los bancos B y C y a medida que los bancos B y C reclamaban por esos billetes por el oro que respaldaba esos billetes el Banco A se quedaba sin oro si este proceso continúa el Banco A tiende a quebrar o a desaparecer porque el negocio bancario está justamente en acumular oro y emitir billetes si ya todo el oro se fue trasladando a los otros bancos es muy probable que este Banco A finalmente desaparezca entonces digamos que este sistema de compensación bancaria como lo vamos a llamar permitía que a través de este proceso competitivo se limite la expansión crediticia esto es si el Banco A imprime demasiados billetes A el oro va a empezar a fluir a los bancos B y C y seguramente va a desaparecer entonces lo más probable es que no imprima más billetes de lo que puede en función de los depósitos que ha logrado atraer en este sistema podría ocurrir que un banco quiebre si se maneja irresponsablemente si imprime demasiados billetes el banco va a quebrar ahora va a quebrar un banco no todo el sistema bancario puede haber un pánico a un banco que imprimió de más pero no es que todo el sistema bancario va a quebrar y en un sistema libre de este tipo queda en responsabilidad de los tenedores de dinero o de la gente elegir con qué banco va a operar y con qué billetes va a operar entonces hay mucha responsabilidad de cada uno de averiguar en esos tiempos cuál era el banco que funcionaba mejor que respetaba los contratos etcétera a medida que este sistema bancario fue madurando hubo muchos bancos que a lo largo de un siglo siempre habían respondido a todos los contratos bancarios y siempre respondieron bien entonces la gente empezó a confiar cada vez más en esos bancos esos bancos habían construido reputación y respondían claramente y hacían que el sistema sea estable sostenible que funcionara muy bien bueno lo que estoy describiendo no es un invento digamos es en parte lo que ha pasado en ciertos lugares por ejemplo en Escocia Escocia en algunos estudios se habla de que en cierto momento el encaje llegó a ser del 60% en otros estudios se habla del 10% del encaje pero cuando llegó la etapa más avanzada del desarrollo del banco en Escocia el encaje llegó a ser solamente del 2% y lo interesante del caso es que funcionaba bastante bien digamos la banca competitiva descentralizada digamos sin ningún regulador sin ningún estado detrás si vamos a la literatura sobre historia bancaria hay otros casos también muy exitosos por ejemplo Australia entre 1890 y 1959 Canadá entre 1817 y 1914 Colombia entre 1871 y 1886 aquí es un nombre un poco difícil Fuzhou en China hay un trabajo de George Selgin entre el periodo de 1800 a 1922 Francia en un periodo muy corto de 1796 a 1803 Irlanda entre 1824 y 1845 Suiza entre 1830 y 1881 Estados Unidos dependiendo de los estados porque eran sistemas bastante independientes entre 1850 y 1860 tuvieron varios estados como Nueva York la posibilidad de disfrutar de un sistema de banca libre que mostraba estabilidad monetaria bancaria se abrían nuevas sucursales y el sistema se desarrollaba bastante bien ahora fíjense esta cita de la acción humana de Mises él plantea qué sucedería si toda la banca privada se asociara y formara un cártel que es algo que podría preocupar a muchos dentro de un sistema bancario como este ¿no es acaso posible que los bancos se confabulen para emitir sin tasa medios fiduciarios? tal inquietud es absurda dice Mises mientras la intervención estatal no impida a la gente retirar su saldo ningún banco puede permitirse arriesgar su buen nombre asociándolo con el de otras entidades de menor crédito conviene recordar que el banco dedicado a crear medios fiduciarios se halla siempre en una postura más o menos precaria el buen nombre es su prenda más valiosa cualquier duda acerca de la seguridad y solvencia de la institución puede llevarla a la suspensión de pagos para un banco de buena reputación sería una política suicida ligar su nombre al de otras instituciones menos acreditadas bajo un régimen de libertad bancaria la unión de todos los bancos en un cártel implicaría el fin de la banca lo que evidentemente no beneficiaría a ninguna de las instituciones afectadas esto es un análisis teórico de lo que pasaría si decidieran hacer un cártel asociarse y aprovechar la situación de ser bancos emisores de dinero tendrían a quebrar todos y todos se comportan de manera inestable al mismo tiempo por otro lado la gran pregunta es por qué se abandonó este sistema y aquí Mises dice bueno se interfirió la banca precisamente porque los gobernantes sabían que la libertad bancaria limita y restringe la expansión crediticia digamos podía ocurrir que un gobierno un rey tuviera necesidad de fiscales y accediera a pedir crédito a alguno de estos bancos privados y estos bancos posiblemente accedieran a una tasa de interés determinada a otorgar créditos el punto era que hay muchos casos en la historia donde los gobiernos y reyes no devolvían los créditos y estos bancos tenían serios problemas de solvencia porque a medida que otorgaban el oro otorgaban dinero y digamos no recuperaban esos activos que entregaban bueno quedaban los pasivos más grandes que los activos y la situación se hacía muy complicada ahora en la mayoría de los países la banca libre no llegó a desarrollarse esto es interesante porque Hayek dice como este proceso evolutivo que recién describíamos en la mayoría en la mayor parte de los países no llegó a desarrollarse como describimos en el caso de Escocia porque los gobiernos decidieron monopolizar el sistema bancario por ejemplo el caso de Inglaterra es el que más llama la atención creado en 1694 por un privilegio digamos el gobierno le dice al banco de Inglaterra a partir de ahora vas a ser el único banco emisor de dinero todo el resto de los bancos privados solamente podían recibir depósitos y prestar el dinero que habían recibido en depósitos pero no podían emitir sus propios billetes como era el caso escocés y lo que vemos bueno jugaba un rol de prestamista de última instancia porque los bancos privados del interior de Inglaterra cuando tenían necesidades fiscales accedían al banco central vamos a decir banco central de Inglaterra porque ya jugaba un poco este rol de prestamista de última instancia y el banco central de Inglaterra de alguna manera salvaba a los bancos chicos cuando tenían problemas a los bancos pequeños Vera Smith tiene un libro sobre los fundamentos de la banca central está disponible en español también en Unión Editorial y en ese libro de 1936 Vera Smith era alumna de Hayek de hecho Friedrich Hayek le dirigió la tesis doctoral e hizo un estudio de historia bancaria de los países europeos y de Estados Unidos y lo que nos cuenta digamos de estudiar comparativamente a Inglaterra versus Escocia es que en Escocia en 1826 había además de los tres bancos con ley especial con 24 sucursales 22 sociedades bancarias por acciones con 97 sucursales y 11 bancos privados mientras que en Inglaterra se estaba todavía aprobando la legislación que permitía establecer sociedades bancarias por acciones y el banco de Inglaterra no había abierto siquiera una sucursal o sea para decirlo corto en Escocia e Inglaterra el sistema bancario competitivo descentralizado de Escocia fue digamos muy eficiente y se desarrolló muy rápido mientras que en Inglaterra el desarrollo fue mucho más limitado es importante notar que el caso de Escocia termina una vez que el gobierno británico de alguna manera incorpora a Escocia dentro del sistema inglés entonces se le impide a Escocia la posibilidad de seguir abriendo nuevos bancos y se le empieza a imponer una regulación muy parecida a la del sistema inglés y finalmente el banco de Inglaterra no solo operaba en Inglaterra sino también en Escocia con lo cual el resto de los bancos competitivos que por un siglo y medio según veíamos en el periodo que funcionó este sistema de bancas libres fue reemplazado por este otro sistema de banca central si se quiere de Inglaterra y con eso se terminó lo que podemos ver como desarrollo evolutivo de un sistema de banca libre competitivo sin embargo el sistema funcionó bastante bien por bastante tiempo el sistema bueno aquí se abandonó el sistema de banca libre competitivo en algunos lugares y pasamos a tener un sistema que hoy se conoce como patrón oro clásico el patrón oro clásico tiene bancos centrales y cada uno de estos bancos centrales emite su propia moneda pero siempre respaldada en oro entonces por ejemplo en Inglaterra teníamos el banco central inglés con la libra en Alemania banco central de Alemania con el marco banco central de Francia con el franco banco central de Estados Unidos con el dólar y cada uno de estos bancos centrales que monopolizaban la moneda e imponían curso forzoso dentro de los territorios en los que estaban tenían todos una paridad sus billetes tenían una paridad respecto del oro entonces todavía se mantenía esta idea de que los billetes bancarios mantenían cierto respaldo en una cantidad de onzas de oro dada que la cantidad de oro seguía siendo limitada porque no se puede producir muchísimo oro de un día para el otro la cantidad de oro era limitada entonces la oferta de oro era limitada y entonces el sistema mostraba una estabilidad enorme digamos pues no podían de la nada como es hoy en día con los billetes papel crear enormes cantidades de papeles de un día para el otro estos sistemas en sí mismos si bien no era el ideal ahora estamos hablando de un banco central monopolizado y el dinero en manos del gobierno si bien era así digamos funcionó bastante bien por largo tiempo esta es una cita de Hans Senjos también alumno de Mises o sea es uno de los cuatro las cuatro personas que logró terminar su doctorado con Mises describe más o menos bien lo que es el sistema de banca central dice bajo el sistema de patrón oro clásico y ortodoxo las monedas de oro eran la moneda común las monedas nacionales representaban una cierta cantidad de oro de determinada ley antes de la devaluación de 1934 el dólar norteamericano por ejemplo contenía 25,8 gramos de oro de los cuales las nueve décimas partes eran oro fino después de dicha devaluación contenía 15,521 gramos o en onzas trío un 1 sobre 20 y un 1 sobre 35 de onzas respectivamente la moneda de oro de 20 dólares de los Estados Unidos el águila doble contenía 30 gramos de oro la de 10 dólares el águila 15 gramos del mismo oro y la de 5 dólares la media águila 7,5 gramos el soberano británico contenía 7,3 gramos la moneda mexicana de 50 pesos 37,5 gramos la francesa de 20 gramos también llamada Napoleón 5,8 gramos y la suiza de 20 francos 5,8 gramos las tasas de cambio entre las distintas unidades monetarias hechas de oro se determinaban pues por sus cantidades relativas de ese metal y era de alguna manera el interés de los bancos centrales sostener la paridad entre la cantidad de billetes emitidos y el respaldo en mercancías que había en cada una de estas economías ¿qué ocurrió con el tema del patrón oro? ¿por qué también tuvimos que abandonarlo en cierto momento? bueno, lo abandonamos porque se dio la primera guerra mundial y en medio de la guerra las necesidades fiscales fueron mucho más graves mucho más grandes y entonces ante la necesidad fiscal de financiar los déficits que ocasionaban los gastos de guerra los distintos países tuvieron que emitir muchos más billetes que lo que venían emitiendo y esa expansión crediticia fue de alguna manera devaluando los tipos de cambio o devaluando la paridad más bien paridad más bien que tipo de cambio por otro lado antes de la primera guerra mundial imagínense que el banco central de Inglaterra imprimía libras y esas libras iban por ejemplo a Francia o a Estados Unidos Francia y Estados Unidos recibían esas libras pero no se quedaban con libras podían ir y reclamar el oro que respaldaba esas libras entonces durante mucho tiempo antes de la primera guerra mundial lo que hacían los los bancos centrales era enviar oro en barcos de un lugar a otro jugando un rol parecido al sistema de compensación bancaria que existía con el caso escocés el problema con la primera guerra mundial es que por la guerra los barcos dejaron de trasladar oro porque muchas veces ocurría que eran bombardeados y hundidos y el oro iba al fondo del mar entonces dejaron por un tiempo de jugar este rol de compensación bancaria una vez que esto se terminó los bancos empezaron a emitir digamos sin ninguna preocupación por el oro que podía respaldar los billetes y a partir de ahí lo que ocurrió bueno las libras de Inglaterra pasaron a ir a Francia pasaron a ir a Estados Unidos en grandes cantidades y cuando terminó la guerra 1918 ya un año después los aliados se reúnen ocurre el tratado de Versalles donde los aliados empiezan a analizar qué sanciones le iban a poner Alemania por la guerra etcétera pero digamos que Francia y Estados Unidos le exigen a Inglaterra que les pague el oro relativo a la cantidad de billetes que ellos habían recibido y en este momento Inglaterra dice bueno yo no puedo cumplir con mis compromisos porque he emitido muchísimas libras y no tengo el respaldo suficiente para devolverles y ahí digamos que Inglaterra se enfrenta a un desafío o mantengo una paridad mucho más devaluada que el periodo antes de la primera guerra mundial o de alguna forma logro volver a la paridad anterior el problema es que no había oro suficiente para volver a la paridad anterior entonces lo que deciden hacer es que Estados Unidos devalúe su propia moneda de tal manera que Inglaterra por la devaluación de Estados Unidos pueda revaluar la suya no sé si están leyendo los diarios en estos últimos días pero toda esta guerra de devaluaciones también está hoy en día en todos los diarios digamos pero digamos que el patrón oro se abandona una vez que los bancos centrales empiezan a emitir más billetes que el que tenían de respaldo y gradualmente abandonan las distintas paridades poco a poco incluso algunos de estos bancos bueno se pasan a lo que vamos a llamar el patrón cambio oro o pseudo patrón oro que sería un sistema en el cual cada uno de estos bancos empieza a respaldar sus propias monedas no solo con metales con oro sino también con monedas de otros bancos por ejemplo el banco de Inglaterra además del oro empieza a recibir dólares y marcos y francos para componer el activo digamos bueno poco a poco gradualmente los bancos empiezan a ir abandonando la paridad de sus monedas con el oro y poco a poco gradualmente van declarando la inconvertibilidad de los billetes con el oro entonces de un día para el otro se saca esa leyenda de los billetes y digamos los billetes dejan de decir este billete equivale a tanta cantidad de onzas de oro hoy lo que dice un dólar por ejemplo no sé si tienen alguno es que en Dios confiamos dice el billete o sea claramente abandonamos la convertibilidad con una metal y confiamos de hecho el dinero fiat va a ser justamente la idea de que pasamos a basar el dinero en confianza en este proceso de gradual abandono del patrón oro y también del pseudo patrón oro el último país en abandonar la convertibilidad es Estados Unidos en 1971 Nixon declara la inconvertibilidad del dólar con el oro para ese momento ya era obvio que esto iba a pasar digamos ya no había posibilidad de sostener un sistema de patrón oro como el que existía antes de la primera guerra mundial pasamos entonces al sistema actual esto es importante no es el sistema actual de que el gobierno controla el dinero es algo nuevo es algo que tiene un siglo y nunca el mundo ha sido tan inestable como este último siglo entonces lo que hoy están discutiendo los republicanos en Estados Unidos y en algunos círculos académicos es que podemos hacer con el sistema financiero internacional para terminar con tanta inestabilidad porque si seguimos así vamos a colapsar digamos entonces ¿qué podemos hacer para evitar la crisis del 2001 de las .com la crisis de Japón la crisis de Estados Unidos del 2008 la crisis europea algo hay que hacer antes de analizar esto digamos en el sistema de banca central con dinero fiat donde cada banco central imprime su propio billete y para que la gente demande ese billete a pesar de que se devalúa se le impone el curso forzoso cosa que no puede escapar digamos el debate que se plantea dentro de la mainstream dentro de lo tradicional es o nos manejamos con discrecionalidad o nos manejamos con reglas monetarias digamos lo que hoy los economistas tradicionales están discutiendo es o la idea de Keynes de gestionar científicamente las variables monetarias para alcanzar el pleno empleo digamos la idea brillante de Keynes de los años 30 era bueno a partir de ahora ya no estamos atados al patrón oro podemos imprimir todos los billetes que queramos y con esos nuevos billetes que creamos podemos resolver todos los problemas de hecho muchos economistas dijeron ya nunca más vamos a estar en una situación de desempleo a partir de ahora ya sabemos cómo a partir de la política monetaria controlando la cantidad de dinero la tasa de interés el tipo de cambio podemos hacer que la economía esté siempre en crecimiento y desarrollo bueno no está tan claro que haya sido así digamos en este sentido pero los bancos centrales se plantean ese objetivo se plantean el pleno empleo se plantean la estabilidad monetaria y el terminar o suavizar los ciclos económicos ahí está el debate digamos claramente la estabilidad monetaria el pleno empleo y los desequilibrios o los ciclos económicos eran mucho menores antes que ahora entonces por eso tratamos de analizar alternativas pero el debate entre ellos es este y dentro de las reglas monetarias se plantean varias la idea es tenemos el banco central tenemos que sostenerlo pero si le damos discrecionalidad constantemente van a practicar políticas inestables y el mundo va a ser inestable entonces vamos a fijar una regla de tal manera de atarles los brazos y que los bancos centrales tengan la capacidad de hacer política monetaria pero de manera limitada y ahí surge Milton Friedman diciéndole a los bancos centrales ustedes impriman cada año un 3% de cantidad de dinero estable otros dicen fijemos una regla bueno John Taylor un economista conocido plantea fijemos una regla en la cual le digamos al banco central cuál tiene que ser la tasa de interés nominal sujeto a la inflación esperada o una inflación objetivo es una alternativa y así van surgiendo distintas reglas monetarias digamos pero el mundo está en esta situación la gran depresión desempleo masivo el ups de Greenspan con una burbuja inmobiliaria que dejó quiebras masivas la crisis europea con el efecto dominó donde muchas economías están cayendo en serios problemas entonces ¿qué propone la escuela austríaca para reformar el sistema bancario internacional y encontrar de alguna manera una solución? toda esta historia bancaria que fuimos viendo nos va a permitir entender muy rápido qué proponen los austríacos en ausencia de esa historia bancaria tendría que volver a explicar todo por eso tenía la lógica de esta presentación era ver ese recorrido histórico porque algunos austríacos lo que sugieren es simplemente acá nos equivocamos los gobiernos monopolizaron la moneda volvamos al pasado donde el sistema monetario funcionaba y uno habla con todos los historiadores monetarios y bancarios sobre el patrón oro y todos dicen que nunca hubo tanta estabilidad como con el patrón oro entonces ¿por qué no volvemos al patrón oro? es la gran pregunta es verdad uno podría decir bueno los gobiernos no van a tener la capacidad de disponer de la maquinita para financiar sus déficits fiscales o sea que tiene que haber voluntad política para volver al patrón oro pero lo que queremos demostrar es que el único problema es la voluntad política no hay ninguna razón técnica para seguir en este sistema tan inestable como es y en este sentido es de gran inspiración dentro de las propuestas monetarias y bancarias este autor que es Friedrich Hayek premio Nobel de Economía de 1974 los dos libros más importantes de Hayek al menos en español son los ensayos de teoría monetaria 1 y ensayos de teoría monetaria 2 que están disponibles en unión editorial para el que quiera profundizar son los ensayos de Hayek en la década del 20 donde anticipa la gran depresión de 1929 hay una cantidad de escritos de los años 30 también está su libro Precios y Producción de 1931 pero ya es más macroeconómico que monetario también hay una compilación de ensayos de los años 70 más o menos cuando recibe el premio Nobel empieza a ofrecer muchas conferencias y él va dando respuestas a muchos de los de los problemas bancarios de la década del 70 con procesos inflacionarios y la estanflación que venía con inflación y desempleo al mismo tiempo bueno es un autor que vale la pena leer dentro de estos escritos él jamás habló esta es mi regla jamás dijo los bancos centrales debieran aplicar esta regla monetaria si quieren evitar problemas pero uno puede deducir tomando citas puntuales de Hayek que si existe un banco central y queremos que la política monetaria genere los efectos menos nocivos posibles los más neutrales posibles podríamos fijar esta regla monetaria ¿qué decía esto? bueno simplemente mantengamos constante el ingreso nominal y si han estudiado la teoría cuantitativa del dinero de lo que se trata es de mantener constante M por B la masa monetaria por la velocidad de circulación del dinero ahora para tratar de entender qué significa esto uno podría analizar el problema de Alan Greenspan con el inflation targeting o sea Alan Greenspan fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante 18 o 19 años y desde que Alan Greenspan está al frente de la Reserva Federal han ocurrido varias crisis económicas por ejemplo la del Nasdaq la burbuja del Nasdaq digamos la postura de Alan Greenspan es muy sencilla es un experto de tierra monetaria pero se puede simplificar incluso para alguien que sea médico psicólogo lo puede entender igual básicamente lo que dice es mientras no suban los precios imprimir todo el dinero lo que quieras que no hay problemas entonces lo que él dice es tomemos el nivel general de precios que sería la P el nivel general de precios que está básicamente mensualmente cualquier instituto de estadísticas de cualquier país nos dice cómo evoluciona el índice de precios lo que hace básicamente el instituto es tomar una canasta de bienes los servicios públicos el transporte público los bienes básicos podrían ser el pan la carne o la leche y en base a esa canasta de bienes dicen bueno hoy están así el mes que viene están así el mes siguiente y van analizando porcentualmente los cambios de precios que ocurren en esa canasta entonces Grispan dice si esa canasta muestra estabilidad entonces evidentemente la política monetaria no está tan desacertada si tuviéramos grandes cantidades de dinero entrando a la economía tendríamos un aumento de precios abismal ahora esto tiene un problema y es que la burbuja del Nasdaq el precio de las acciones de las .com las empresas que cotizaban en bolsa relacionadas con la tecnología y las telecomunicaciones y la parte informática mostraron un abismal crecimiento a lo largo de la década del 90 y ese crecimiento del precio de las acciones mostraba de alguna manera que se estaba generando una burbuja la burbuja termina de romperse o de pincharse en el año 2000 entre el 2000 y el 2001 y solamente en ese año entre el 2001 digamos perdimos una riqueza semejante a todo el PBI de la Unión Europea o al 80% de la economía de Estados Unidos o sea una cantidad de dinero impresionante que se perdió Grispan no se enteró porque el nivel general de precios no mostraba digamos esa burbuja que se estaba generando en este sentido Hayek tiene otra alternativa él dice a lo largo de la década del 90 tuvimos aumentos de productividad si la productividad aumenta los precios deberían caer si los precios caen la gente tendría aumento del salario real un aumento del salario real bastante importante entonces el salario real podría subir y la gente sería más rica y estaría mejor o sea Hayek ¿qué dice ante esta situación? si estamos teniendo una deflación de crecimiento dejemos que esa deflación continúe que la economía crezca a partir de precios más bajos porque el salario real de la gente sube entonces no hace falta imprimir enormes cantidades de dinero para acompañar el proceso de producción no hace falta mirar el nivel general de precios porque te podés equivocar y podés generar esta burbuja si hubieran respetado la regla de Hayek en definitiva a lo largo de la década del 90 hubiéramos tenido caídas de precios y la cantidad de dinero que se inyectó para ver una inflación baja del 2-3% no hubiera generado la burbuja del 2001 si no hubiéramos tenido la crisis del 2001 no hubiéramos tenido la del 2008 porque de hecho el inicio de la burbuja del 2008 la inmobiliaria fue el fin digamos de la del 2001 lo que por ejemplo Paul Krugman premio Nobel en la economía en el 2008 le dice en un artículo en el Wall Street Journal nosotros lo que necesitamos o sea lo que tiene que hacer Estados Unidos o lo que tiene que hacer Alan Greenspan al frente de la Reserva Federal es crear una burbuja inmobiliaria que reemplaza la burbuja del Nasdaq bueno dicho y hecho entre el 2001 y el 2006 se fue alimentando una burbuja que se pinchó en 2007 y 2008 de nuevo una política muy agresiva de nuevo el precio de los bienes inmobiliarios no estaba en el nivel general de precios entonces no vimos un aumento de precios sin embargo la política monetaria estaba generando una burbuja que después se pinchó si hubieran hecho caso a Hayek no hubieran tenido tampoco la crisis del 2008 con esta regla esto es aún con un sistema de banca central los austríacos tienen una propuesta concreta que es mantener constante el ingreso nominal ahora aquí hay un problema digamos Hayek una de las críticas que le hace a Keynes es la arrogancia de pensar que él puede conocer cuál es la tasa de interés cuál es el tipo de cambio cuál es la cantidad de dinero que la economía necesita y es un problema de conocimiento él le dice a la Reserva Federal usted no puede saber desde la Reserva Federal cuál es el nivel adecuado de la tasa de interés y de la cantidad de dinero Buchanan agrega otro otro argumento como un complemento de la idea de Hayek que es el problema de los incentivos él dice aún si tuvieran conocimiento ¿por qué vamos a pensar que una persona que llega al frente de la Reserva Federal y tiene la capacidad de crear todo el dinero del mundo digamos todo el dinero necesario va a atarse de manos y esperar y va a buscar la estabilidad del bien común la estabilidad de precios digamos el pleno empleo si lo que le importa fundamentalmente es bueno sus propios beneficios sus propios intereses y beneficiar a ciertos sectores que por ahí lo acompañaron en la campaña política que le permitió ser presidente no sé entonces hay un problema de conocimiento y un problema de incentivos a la hora de hablar de que un banco central controle el dinero el mismo Hans Enholtz que citábamos antes decía siempre que dejarle el dinero al gobierno para que lo controle y lo maneje y lo administre era como darle un canario a un gato hambriento digamos va necesariamente a aprovecharse de esa situación otra alternativa que nos da Hayek bajo un sistema de bancas centrales la desnacionalización del dinero o lo que podríamos llamar la competencia de monedas lo que nos dice Hayek es hay muchos bancos centrales cada uno tiene su propia moneda y cada uno de estos bancos centrales impone el curso forzoso dentro de su país por ejemplo en Guatemala ustedes los contratos los hacen en quetzales si van a Argentina los contratos son en pesos argentinos si van a Estados Unidos los contratos son en dólares la idea de Hayek es que cada uno de los bancos centrales de todo el mundo o países le diga bueno a partir de ahora nosotros tenemos nuestra moneda el quetzal pero si ustedes quieren pueden demandar el dólar el euro el yen cualquier otra moneda alternativa si existe esa competencia de monedas y eliminamos el curso forzoso la gente ante una situación en la cual los bancos centrales impriman más billetes que lo que la gente quiere y haya un impuesto inflacionario la gente puede decir bueno yo ahorro en dólares o ahorro en euros es una forma de esquivarle a la inflación que el gobierno le quiere imponer al público y eso hubiera funcionado digamos al menos como alternativa concretamente lo que propone Hayek es esto él dice mi propuesta concreta para el futuro próximo y la oportunidad de examinar un plan mucho más amplio consiste en que los países del mercado común preferiblemente junto con los países neutrales de Europa se comprometan mediante un tratado formal a no obstaculizar de manera alguna el libre comercio dentro de sus territorios de las monedas de cada país o sea la idea es tener actividad bancaria sin trabas tener plena libertad de utilizar cualquiera de esas monedas y esto conduciría rápidamente al desplazamiento de la moneda de peor calidad a cambio de la de mejor calidad o sea en Europa Hayek en este libro la desnacionalización del dinero de 1973 se opone al euro y hay citas muy claras porque la Unión Europea ya estaba discutiendo una moneda común y lo que dice Hayek es no tengan una sola moneda lo mismo diría hoy no tengan una sola moneda a nivel global que algunos economistas lo plantean como alternativa a la guerra de divisas porque si el dinero está monopolizado por un gobierno mundial o un banco central gigantesco se va a aprovechar del dinero y se va a aprovechar de la capacidad de crear dinero de la nada lo que necesitamos justamente son alternativas competencia y que cada banco sepa que si se aprovecha o se excede en la impresión de billetes la gente va a demandar otra moneda que sea más estable entonces él decía en Europa dejemos que todos demanden la que quieran si España digamos el gobierno español le imprime demasiadas pesetas lo que van a hacer los españoles es ahorrar en marcos alemanes si el marco alemán es más estable entonces esto resultaría en una opción mucho más interesante para la Unión Europea digamos un caso semejante a este de la desnacionalización del dinero es el de Panamá uno puede decir bueno Panamá dolarizó la economía como Ecuador o como El Salvador bueno no Panamá tiene en la constitución un artículo que dice que no hay curso forzoso y no puede haber curso forzoso en Panamá esto permite que la gente elija la moneda que quiera hoy eligen el dólar pero si esta depreciación del dólar continúa en largo tiempo los panamenios pueden decir bueno a partir de ahora usamos el euro esa es la alternativa entonces en cierta manera Panamá es un ejemplo de una política estable de hecho a lo largo de un siglo Panamá no tiene no ha tenido ninguna crisis bancaria ninguna crisis monetaria no ha tenido problemas de este tipo veamos ahora si seguimos con un banco central si es posible que los bancos centrales vuelvan a un patrón oro y de nuevo empiecen a imprimir billetes que tengan ese respaldo y en la medida que los bancos centrales respeten esa paridad entonces volvemos a controlar la política monetaria sería una regla monetaria estricta de que la cantidad de dólares euros libras marcos no sé la moneda que sea yen, yuan sean de alguna manera constante limitada a la política monetaria en este sentido hay al menos 10 críticas que se plantean uno es el patrón oro deja que la cantidad de dinero sea determinada por fuerzas accidentales o sea hoy en día el presidente del banco central controla la cantidad de dinero lo que están diciendo aquí los críticos del banco central o del patrón oro mejor los críticos del patrón oro están diciendo que bajo el sistema del patrón oro la oferta de dinero no va a estar determinada por un genio al mando del banco central eso es la buena noticia en lugar de estar determinada por un genio como Alan Greenspan que ha generado varios problemas ahora Bernanke que está generando los suyos podemos tener la cantidad de dinero fijada por el mercado ahora ¿qué significa esto? que para poder aumentar la cantidad de dinero hay que ir y explotar minas y encontrar oro ahora si vamos a la historia monetaria y bancaria ha habido muchos descubrimientos de oro y sin embargo nunca hemos tenido un impacto inflacionario muy grande por ejemplo en el intervalo de mayor inflación de toda la historia monetaria y bancaria bajo patrón oro el índice general de precios para Estados Unidos subió de 5,71 en 1849 a 6,42 en 1857 un incremento del 12,4% en un periodo de 8 años la inflación es menos del 2% anual en el peor periodo de mayor inestabilidad el patrón oro o sea para que vean claramente que esto es estabilidad y digamos que la estabilidad es necesaria para que haya inversión generación de empleo y desarrollo queremos un mundo macroeconómicamente estable si no realmente se pone difícil todo segundo el patrón oro produciría una deflación danina los economistas en general se horrorizan cuando escuchan deflación en este sentido los austríacos han hecho una distinción que en otros economistas no se ve tan claro que es que por un lado tenemos una deflación o growth deflation deflación de crecimiento en la cual la economía aumenta los niveles de productividad y entonces los precios tienen que caer si hoy en día con una tabla de Excel logramos reemplazar a 40 trabajadores en un sector de contabilidad de una empresa esa mayor productividad debería representarse caída de precios de la producción porque tenemos la posibilidad de producir más cosas más rápido y con menos costo entonces que los precios caigan es muy bueno porque la gente puede comprar con el mismo nivel de salario más cosas materiales el problema de la deflación es lo que ocurrió al final de la década del 30 entre 1929 y 1933 con lo que se denominó la gran contracción hubo una deflación de precios enorme y en esos cuatro años entre 1929 y 1933 la contracción generó deflación y eso vino acompañado de la quiebra de 10.000 bancos y muchos problemas ahora esta deflación vino después de un proceso de auge de inyección de dinero a lo largo de toda la década del 20 más que nada entre 1924 y 1929 y esa inyección de dinero generó un auge que después terminó con la deflación entonces es verdad hay que evitar esa deflación la contracción secundaria de dinero se podía haber evitado con inyección de dinero de la base monetaria para compensar un poco la contracción crediticia pero en sí no toda deflación es mala en el caso concreto de Estados Unidos entre 1880 y 1900 en esos 20 años uno podría ver por ejemplo que hubo un proceso de desarrollo económico enorme en Estados Unidos con deflación de precios donde el PBI aumentó el 46% en 20 años en términos reales o sea que se puede crecer de manera sana y genuina con deflación de precios esto es algo que los economistas en general no aceptan digamos el patronoro fue responsable de la gran depresión es una crítica dice ¿para qué vamos a volver al patronoro si vamos a terminar mal de vuelta? bueno no el patronoro la gran depresión fue la consecuencia del abandono del patronoro después de la primera guerra mundial cuando los bancos empezaron a imprimir mucho más billetes que el respaldo que tenían y terminó con el colapso de la economía primero con una crisis entre 1920 y 21 en Estados Unidos y para salir de esa crisis con una más grande en el 29 pero digamos es un error entender que todas estas crisis ocurrieron con el patronoro ya estábamos hablando del pseudo patronoro según la historia que contábamos antes el beneficio del patronoro o controlar la inflación se podría alcanzar con un costo menor simplemente controlando la cantidad de dinero fiat esto también es un error ¿por qué? porque ellos dicen a ver tomar todo el oro del mundo y meterlo en una caja para tener estabilidad de precios es un costo enorme digamos yo tendría todo el oro de reserva y nos perderíamos todo ese oro que está ocupando ahí el rol ahora si nosotros consideramos las pérdidas económicas que está generando cada una de las crisis monetarias y bancarias que vemos a lo largo del siglo XX la pérdida económica es mucho mayor que el costo de tener el oro guardado digamos el oro estaría jugando una función enorme que sería dar estabilidad a la moneda a la macroeconomía y solventar un proceso de desarrollo económico global con el proceso de globalización mucho más acelerado de lo que tenemos hoy entonces comparar el costo de ese oro que se pierde versus las pérdidas que ocasiona el sistema actual es claramente en favor de volver al patrón oro por otro lado es exagerado este argumento porque muchos economistas dicen bueno la cantidad de dinero es tal necesitamos muchísimo oro para respaldar ese dinero sin embargo hemos visto que en el sistema de Escocia con un 2% de encaje la economía funcionaba bien y era estable entonces no hace falta pensar en respaldar el 100% del oro que tenemos hoy se podría llegar a un sistema de patrón oro con un costo en cantidades de oro mucho menores que el 100% del dinero respaldado el patrón oro no implica ningún límite porque el gobierno podría devaluar o simplemente suspender la obligación de respaldar sus billetes en cualquier momento que lo desee es cierto esa es una regla y el gobierno puede volver a decidir abandonar esa regla y volver a un sistema de dinero fiat es un riesgo pero está claro que queremos buscar un sistema digamos que sea más estable y la regla puede cumplir esa función necesitamos una regla clara en este sentido el patrón oro como cualquier sistema de tipo de cambio fijo es vulnerable a la especulación la especulación no va a hacer que una empresa o un banco solvente quiebre la especulación si va a hacer que un banco insolvente quiebre y bajo un sistema de patrón oro como el que veíamos en Escocia cuando ya había llegado a la etapa madura cada uno de los bancos habían construido reputación y se comportaban de manera eficiente entonces hay que tratar de sostener ese sistema y si tuviéramos ese sistema no tendríamos especulación y quiebras constantes del sistema bancario el dinero fiat es necesario para que un prestamista de última instancia responda a las necesidades de liquidez del sistema bancario en un sistema de patrón oro no teníamos un prestamista de última instancia lo tenemos hoy y hay problemas digamos en los viejos tiempos digamos con la compensación bancaria el propio límite de la competencia de emisión de dinero de varios bancos hacía que ningún banco se excediera entonces no necesitamos que un banco en problema sea rescatado con impresión de dinero por un banco central lo que necesitamos es dejar reglas claras de que un banco si se quiere sostener competitivamente en el mercado tiene que comportarse construyendo reputación manteniendo la estabilidad del poder adquisitivo de los billetes que emite entonces necesitamos reglas de juego claras digamos el cambio a un sistema de patrón oro involucra costos masivos de transición en este sentido hay un autor que dice que el costo de transición para retornar al patrón oro sería muy bajo a diferencia del caso europeo con la transición al euro no sería necesario redenominar los precios porque la denominación del dólar se mantendría a la tasa adecuada entre dólar y oro los precios no necesitarían pegar un salto en el caso del euro en España se cambiaron las pesetas por el euro y los precios subieron estaban más caros a la gente le costaba todo mucho más y fue un problema después de un tiempo los precios se acomodaron y la economía funcionó y hoy en día en España no quieren abandonar el euro claramente por la estabilidad que implica y dejaron atrás todos los problemas de los bancos centrales españoles administrando la peseta entonces vemos acá que este sistema o esta transición se podría hacer manteniendo incluso los dólares a los precios actuales pero ahora respaldadas con oro a un precio determinado abandonamos el patrón oro en primer lugar por buenas razones dicen algunos también es otro problema no abandonamos el patrón oro porque fracasó digamos lo abandonamos porque los gobiernos tenían necesidades fiscales y decidieron monopolizar el dinero para tratar de aprovecharse de él y financiar los déficits con la creación de dinero artificial por último no hay oro suficiente y Estados Unidos no puede recrear el sistema de patrón oro internacional por sí mismo bueno el oro es suficiente en la medida que la paridad se fije en función de la cantidad de oro que tenemos pero el otro punto es el más importante Estados Unidos no puede volver por sí mismo necesita un acuerdo con China con Japón con Europa y Estados Unidos y con esas cuatro regiones o países tendríamos mucha más estabilidad ¿por qué? hoy en día el oro es muy inestable sube, baja de manera alarmante esa inestabilidad del oro es un problema digamos volveríamos al oro como moneda y la moneda es inestable entonces el sistema sería inestable los precios fluctuarían demasiado y eso no sería deseable sin embargo si tenemos un acuerdo de estos cuatro países y cada uno de estos países respalda sus billetes con oro entonces tendríamos un sistema mucho más estable del que teníamos aquí digamos del que tenemos hoy y no habría especulación con el oro porque todo el oro estaría respaldando las monedas de estos cuatro países y después el resto del mundo podría hacer lo mismo o simplemente importar estas monedas y abandonar las propias si ven que son más estables que las propias entonces planteamos volver al oro y la pregunta que sigue es ¿cuál oro? porque ahora hemos visto en la historia monetaria y bancaria que hemos tenido distintas alternativas y dentro de esta idea los austríacos se separan en tres partes por ejemplo Lawrence White dice volvamos a la libertad monetaria o sea a lo largo de la historia la gente eligió el oro mañana quizás elige el petróleo el trigo la soya cualquier producto commodity que hoy tengamos podría jugar el rol de dinero si es que el mercado lo quiera así en principio suponemos que la gente va a seguir deseando el oro por las características que habíamos mencionado antes vayamos a un sistema de libertad bancaria eliminamos el monopolio bancario eliminamos la idea de que haya un solo banco a partir de ahora tenemos muchos bancos emisores y por último con reserva fraccionaria la reserva fraccionaria permite que los bancos adapten la cantidad de dinero a la demanda de dinero y eso mantiene el equilibrio monetario y hace que el sistema sea estable como ocurrió en Escocia y en todo el resto de los países que mencionábamos antes George Selgin es un alumno de Lawrence White este libro es el único que conozco yo que es un libro en español muy claro defendiendo toda esta propuesta austríaca de libertad bancaria con reserva fraccionaria se llama la libertad de emisión del dinero bancario una alternativa es lo mismo que tuvimos en Escocia pero ahora con un encaje 100% en este sentido Jesús Huerta de Soto que comentaba antes es quien me dirigió a mí la tesis doctoral escribió un libro que es dinero crédito bancario y ciclos económicos donde justamente propone el 100% como un requisito fundamental si queremos tener estabilidad y por otro lado hay un autor como Hans Senholz que tiene referencias yo no estoy seguro si él defendería un patrón oro clásico pero digamos que el patrón oro clásico sería muy superior a lo que tenemos hoy así que incluso como Second Best podría ser una alternativa en este sentido sería volver a los bancos centrales y que cada banco central tenga o sea los bancos centrales como los tenemos hoy pero cada uno respaldando sus monedas en una cantidad de oro ahora ¿qué es lo que proponen esto? porque hasta ahora todos los modelos que hemos visto patrón oro clásico o el caso de Escocia los vimos en la historia monetaria y bancaria pero este caso particular de Huerta de Soto y Rothbard no lo conocemos digamos no sabemos concretamente qué es lo que están proponiendo ellos dicen bueno vamos a suprimir los organismos gubernamentales que controlan y dirigen el sistema financiero vamos a una completa libertad de elección de moneda que la gente elija de nuevo cuál es la moneda puede ser el oro concretamente vamos a dar libertad de emisión de dinero que haya bancos privados que también emitan dinero además de los bancos centrales y fundamentalmente el coeficiente de caja del 100% lo interesante del caso es que no hay casos históricos no hay evidencia empírica algunos hablan por ejemplo en Argentina Juan Domingo Perón un presidente muy cercano al socialismo planteó en algún momento volver al 100% y lo implementó pero él controlaba los depósitos bancarios y se dejaba a sí mismo la capacidad de emitir billetes ahora imprimió tantos billetes digamos en ausencia de libertad bancaria y competencia no había límite para la expansión de billetes el banco central imprimió tanta cantidad de billetes que hizo que el sistema quiebre entonces no es una alternativa ni es lo que él proponía la pregunta que sigue es por qué Jesús Huerta de Soto está planteando hoy volver al 100% y en este sentido hay dos contratos uno de depósito y uno de préstamo que hay que definir el contrato de depósito es yo voy deposito dinero al banco y el banco lo mantiene hasta que yo lo vaya a buscar entonces él lo define como un contrato de custodia mientras que el contrato de préstamo es yo deposito dinero al banco con el plazo fijo lo dejo ahí guardado y voy a buscarlo un periodo largo de tiempo después o sea digo bueno un mes un año seis meses pasado ese plazo voy y retiro el dinero que deposité más los intereses en este sentido Huerta de Soto define dos distintos contratos por ejemplo en el depósito irregular de dinero él dice no se cambian bienes presentes por bienes futuros en el préstamo sí se cambian bienes presentes por bienes futuros porque uno renuncia al dinero hoy y dispone del dinero después del plazo en el depósito irregular diríamos que existe una disponibilidad continua completa y continua a favor del depositante porque uno no renuncia al dinero mañana puedo ir a buscarlo si quiero en el préstamo sí digamos renuncio al dinero lo traslado enteramente al prestatario y lo pierdo lo pierde el prestamista en el contrato de depósito irregular no hay intereses en el contrato de préstamo sí hay intereses ahora en contenido jurídico dice Huerta de Soto el contrato de depósito sería de custodia mientras que en el contenido jurídico lo que hay es un traslado de la disponibilidad de los bienes presentes a favor del prestatario por otro lado en el contrato de depósito no existe plazo de devolución sino que el contrato es a la vista yo puedo ir y retirar el dinero cuando quiera en el contenido jurídico del préstamo el contrato exige fijar un plazo para devolver lo prestado y calcular y pagar los intereses o sea que el plazo es fundamental y por último en el depósito si es custodia la obligación es mantener 100% del tiempo mientras que en el préstamo la obligación es devolver el tantúndem lo llaman él cuando la gente cuando se cumple el plazo por el cual habíamos hecho el contrato ahora si buscamos ejemplos de estos tipos de contratos tenemos por ejemplo el contrato de depósito ahora buscamos ejemplos un depósito a la vista ¿cumple las condiciones del contrato de depósito? no un contrato de depósito a plazo fijo se lo llama depósito pero ¿cumple las condiciones que recién decíamos? tampoco lo que sí cumple más o menos la idea del contrato de depósito con esas condiciones es la caja de seguridad yo voy al banco alquilo una caja pongo el dinero ahí y cuando quiero voy mi dinero está en esa caja y le pago por custodiar eso que metí en la caja que puede ser dinero oro lo que quiera la diferencia con la caja de seguridad es que en este caso el mismo billete que yo deposité estaría guardado guardado nosotros no estaba diciendo esto porque el dinero son bienes fungibles uno podría ir a buscar su dinero y me da igual si es el mismo billete o es otro billete mientras sea la misma cantidad de dinero entonces no hace falta que el costo sea tan alto digamos a la hora de custodiar el dinero en el caso del préstamo el plazo fijo si sería un ejemplo del contrato de préstamo como él lo define la pregunta es ¿qué ocurre con los depósitos a la vista? que esto es lo que genera la mayor disociación digamos debate hoy entre todos los austríacos ¿qué es un depósito a la vista? no es un contrato de depósito y no es tampoco un contrato de préstamo ¿qué es un depósito a la vista? Huerta de Soto y Rothbard dicen que es un contrato nulo porque ese contrato genera el depósito a la vista con la posibilidad de que uno deposita dinero y ese dinero después se presta a otra persona y eso genera doble disponibilidad y entonces hay expansión del crédito y genera el auge la recesión el ciclo económico y estos autores entienden que todos los ciclos económicos vienen por la existencia de los depósitos a la vista dicen que hay que terminar con estos contratos pero nosotros vemos que el depósito a la vista es un contrato diferente al de depósito irregular y es un contrato diferente al del préstamo podríamos decir que en el depósito a la vista la disponibilidad se traslada al banco y la pierde el depositante pero a diferencia del caso anterior el tiempo del contrato es indeterminado o sea yo deposito el dinero en el banco el banco lo tiene y yo renuncio a la disponibilidad y el banco puede prestar ese dinero a otra persona ahora si yo voy a buscar el dinero el banco me lo tiene que devolver nosotros vimos que por la ley de grandes números y estadísticas los bancos saben que mientras tengan una cantidad de reservas si la gente va a buscar el dinero el dinero se lo van a poder devolver y en el caso de Escocia siempre respondieron podría ocurrir hay un caso hipotético de que toda la gente masivamente vaya a buscar el dinero y el banco no lo tenga y quiebre pero es un caso hipotético que bajo un sistema de banca libre competitiva descentralizada no ha ocurrido digamos no tenemos experiencias de que eso haya pasado en este caso no hay interés porque el depositante puede reclamar el dinero en cualquier momento el costo del mantenimiento de cuenta es menor al cargo por la caja de seguridad digamos en este sentido yo le deposito el dinero al banco le digo tú haz lo que quieras con ese dinero pero cuando venga me lo tienes que dar y ese es el contrato entonces no me pagan una tasa de interés porque en cualquier momento lo puedo retirar no termine de renunciar al dinero como en el caso del depósito a plazo fijo esto no es un contrato de custodia como en el caso del depósito irregular el banco tiene disponibilidad de dinero y puede prestarlo a sus clientes entonces es un contrato totalmente diferente el contrato no exige fijar un plazo porque el plazo es indeterminado yo no le digo cuándo voy a buscar el dinero al banco le digo mañana pasado en cualquier momento puedo ir y es responsabilidad del banco correr el riesgo de responder cuando yo vaya por ese dinero la obligación del banco es devolver el dinero cuando el cliente lo solicite esa es la obligación no es mantener el 100% del tantunden como decía Huerta de Soto con el caso del depósito irregular en este caso en el depósito a la vista que es un contrato entre partes un cliente y un banco tiene la obligación de devolver el dinero cuando lo pidan ahora hay un problema y es la incertidumbre de que este sistema funcione porque si la gente va masivamente a buscar su dinero al banco puede ser que el banco no responda entonces no hay certeza de incumplimiento o sea no tenemos la certeza de que uno va a ir a buscar al banco bajo este sistema y el dinero no va a estar si tenemos la probabilidad de incumplimiento y en este sentido en un mercado libre los contratos tienen probabilidad de incumplimiento si ustedes hacen un contrato con un empleador por ejemplo yo tengo un comercio y tengo una panadería y vendo pan y le digo a mi contrato a algunas personas para que estén en el mostrador vendiendo pan y le digo bueno al final de mes te voy a pagar 300 dólares por tu trabajo supongamos que pasó un mes yo no vendí nada del pan que pensaba le pago a mis proveedores no tengo dinero y le digo a mi empleado mira discúlpame no te puedo pagar la persona me hace un juicio yo perder mis activos lo que sea pero no hay certeza en ningún contrato en una economía de mercado de que voy a poder cumplir entonces la gran pregunta es por qué vamos a exigirle a los bancos lo que no le exigimos a ningún negocio en ninguna industria digamos hay incertidumbre si la hay pero esa incertidumbre no implica que vamos a violar el contrato al contrario los bancos responden e históricamente han cumplido cuando ha habido banca competitiva descentralizada y teníamos el sistema de compensación bancaria en el medio entonces la gran pregunta es bajo qué argumento ético y jurídico vamos a impedir un contrato voluntario entre un banco y un cliente que deciden hacer un acuerdo de depósito a la vista como lo hemos definido digamos no hay ningún argumento al menos para mí una posibilidad que plantea Huerta de Soto es los terceros implicados hay gente que va a sufrir las consecuencias de un ciclo económico si es que se produce pero no está tan claro digamos porque la gente que va a sufrir las consecuencias va a ser gente que eligió demandar ese dinero un dinero que en definitiva estaba asociado a un contrato de depósito a la vista bajo las condiciones que los contratos voluntarios desarrollaron entonces no hay una clara razón por la cual impedir que estos contratos voluntarios se desarrollen y la otra opción es la del ciclo económico en este sentido está este libro Kevin Dowd es otro de los especialistas en banca libre escribió un libro que se llama La experiencia del free banking este lamentablemente todavía no se tradujo al español pero en él se compilan todos los casos históricos que mencionábamos antes además del caso de Escocia Australia, Canadá, Colombia China, Francia, Irlanda Suiza, Estados Unidos son algunos de los ejemplos de banca libre y hay muchos más que se están estudiando ahora de cómo funcionaba la banca y cuando no había intervención del Estado funcionaba bien por la competencia la cámara de compensación etcétera resumiendo ¿qué plantean los austríacos en materia de reforma bancaria? en este sentido hay varias alternativas y no necesariamente hay un mito digamos pensar que los austríacos todos proponen terminar con el banco central y ya está digamos no, los austríacos tienen distintos niveles de debate si queremos un sistema estable el ideal es la banca libre con razora fraccionaria diría yo digamos ahí hay discusiones y ahora vamos a verlo muy sintéticamente pero digamos ¿cuál es el mejor sistema? es ese second best o third best o fourth best hay distintos niveles si tenemos un banco central apliquemos la regla de Hayek en este sentido White, Horwitz Roger Garrison son autores que han escrito bastante sobre cómo un banco central debiera administrar su dinero en base a esta regla otra alternativa competencia de monedas eliminemos el curso forzoso dejemos que la gente elija qué dinero quiere dentro de las alternativas que tenemos no obliguemos a la gente a demandar en Argentina el peso argentino bueno eso es en definitiva si tuviéramos competencia de monedas y podríamos tener dólares, euros el argentino dejaría el peso de un día para el otro no nos dan esa alternativa nos obligan a demandar la moneda local la competencia de monedas resolvería ese inconveniente lo mismo para Europa dejemos el euro volvamos a las monedas nacionales y abramos la competencia sería la alternativa otra opción es el patrón oro clásico bueno tenemos bancos centrales ¿por qué no los respaldamos mejor en oro? se puede volver a este sistema ahora la mejor opción es abolir el sistema de banca central porque hay incentivos para que el banco central siempre por ahí durante un determinado periodo se porta bien y nos impone una inflación baja pero está el riesgo siempre de que venga otro presidente con otros problemas fiscales o deseos de digamos de dar todo a la democracia y a la gente y al pueblo de sostenerse en el poder y abusar de la política monetaria para poder satisfacer las necesidades de más gasto entonces siempre vamos a tener esa tentación para poder abolir eso necesitamos abolir el banco central e ir a un sistema de banca libre y ahí está el problema algunos autores como White Selgin Kevin Dowd Steven Horwitz Gerald O'Driscoll Mario Rizzo Roger Garrison son austríacos que proponen banca libre con reserva fraccionaria otros autores como Rothbard Huerta de Soto Joseph Salerno Walter Block Hans-Hermann Hoppe son autores más que nada del Mises Institute también austríacos siguiendo la línea de Rothbard que están proponiendo la libertad bancaria pero con un 100% de encaje porque entienden que sin ese 100% el sistema sería inestable bueno ahí está el debate simplemente era presentar me llevó más tiempo del que pensaba las 5 alternativas que uno puede encontrar en la larga literatura de la escuela austríaca para cerrar Hayek en 1979 nos dice lo siguiente dice si se hubiera dejado que los capitalistas se procuraran el dinero que necesitan el sistema competitivo hace tiempo que hubiera superado las principales fluctuaciones de la actividad económica y los periodos prolongados de depresión en la actualidad la política monetaria oficial nos ha conducido a una situación en la que existen numerosas asignaciones erróneas de recursos económicos de manera que no cabe esperar una rápida superación de las dificultades presentes ni siquiera si adoptásemos un nuevo sistema monetario bueno gracias gracias